Los niños son los más importantes porque en ellos recae el futuro, pero en los padres un buen futuro. Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Israel Chana Costa. Buenos días, mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, personas que nos siguen por las redes y presentes aquí. Mi nombre es Pablo Israel Chana Costa. Soy diputado infantil por un día del inigualable municipio de José María Morelos. Soy de la Escuela Carlos Lugo López. Cruzo el sexto grado, Grupo A. El día de hoy les voy a contar una historia que nos hará tomar condiciones sobre el uso adecuado de la tecnología. Los aparatos y dispositivos electrónicos han tomado un lugar importante en la sociedad, para bien y para mal. Bien, porque nos ayuda a tener acceso a información educativa y ciencia con mayor alcance posible. Mal, porque existen miles de plataformas digitales que nos hacen perdernos muy fácil. Por ello, les contaré esta historia. Pepe era hijo de una madre soltera y trabajadora. Era un niño muy risueño y alegre. Desde pequeño que inició su lenguaje de comunicación a muy temprana edad, antes de cumplir un año. Era inquieto, no tenía temor de hablar con las personas y establecer una conversación. Así fueron pasando los años. Concluyó su preescolar con menciones especiales. De hecho, él leyó la despedida de su generación de kinder, ya que había aprendido a leer muy bien. Al entrar a la primaria, se encontró con nuevos amigos y sobre todo con muchos niños que tenían acceso a aparatos electrónicos como tabletas y celulares. Y como él era un niño muy elocuente y dispuesto a aprender y buscar más, inició a preguntarle a su mamá si podía tener un aparato. Para ese entonces, su madre apenas tenía un ingreso mínimo para sobrevivir. Tal es la situación que muchos mujeres y hombres en México sufren las carencias de este país. Continuando con Pepe, siempre insistió a su madre el tener un celular o tableta de manera que Doña Chabuelita, madre de Pepe, veía el esfuerzo del niño. Cuando estaba en cuarto grado, consiguió un segundo trabajo que le ayudaría a mejorar las finanzas de su familia. Esto es muy común en México y en Quintana Roo, ni qué decir. Lo que no consideró en ese momento Doña Chabuelita es que implicaría a quién dejaría el cuidado de Pepe mientras ella trabajaba. Pues con una de sus amigas vecinas le encargó cuidarla a Pepe mientras ella estaba trabajando, dándole un módico pago que saldría del sueldo de la mamá de Pepe. Para ello inició la aventura del doble trabajo. Y a los tres meses de Pepe, Pepe se adoptó una vida con el trabajo de su madre. De repente su mamá llegó del trabajo y era el cumpleaños de Pepe. Y sí, lo que tanto pedía a su mamá lo había traído, un teléfono de regalo. Mismo que pensó que la mamá que la ayudaría a comunicarse mientras ella trabajaba y estaría informada de todo lo que Pepe hacía y sus responsabilidades escolares. Todo iba marchando muy bien. Se organizaron con su mamá y la vecina para estar al tanto. Un día Pepe estaba en la escuela y varios de sus compañeros jugaban algo que se llamaba tiro libre, un juego de colores y mucha acción y adrenalina, que le llamaba la atención a Pepe. Sin darse cuenta, inició su aventura en los juegos de plataforma. De esa manera, todo inició sin problemas. La mamá en su ocupación y la vecina entendían que Pepe estaba quieto sin dar lata y no le dio importancia. Transcurrió el tiempo y Pepe empezó a estar callado y dejó de ser un niño extrovertido. Lo único que pensaba era ganar en los juegos de plataforma. Sin embargo, no entendía el verdadero significado de lo que sucedía. Pero sin embargo, la mamá no entendía lo que pasaba con Pepe, porque a veces lo veía y también la vecina, no sabían qué pasaba con él. Y pensaban que era que estaba llegando a la pubertad y por eso estaba cambiando. Pepe había llegado al quinto grado y ahí entonces todos empezaron a notar que Pepe era más callado, tenía los ojos más rojos, caminaba muy raro y se veía muy desvelado. Un día en la escuela, Pepe pidió permiso para ir al baño. Después pasó unos tiempos, no regresaba. Pasó otros tiempos, no regresaba. Pasó una hora, no regresaba. Hasta que un compañero pidió permiso de ir al baño. Y el maestro dijo que hasta que Pepe regrese podría ir. Pero el niño dijo que Pepe ya había tardado más de una hora en el baño. Así que todos en su salón y con el maestro lo fueron a buscar y encontraron a Pepe en el baño tirado en el piso, convulsionándose con los ojos blancos y con el celular al lado de él con un juego abierto. Después el maestro lo tomó de la mano rápidamente y lo llevó al hospital. La mamá llegó lo más rápido que pudo y el doctor diagnosticó que Pepe tuvo un ataque epiléptico por el exceso a luces parpadeantes. Pepe después de eso se dio cuenta del error que había cometido y quiso arreglarlo. Dejó de jugar mucho los aparatos electrónicos y empezó a dar pláticas o hablarle a sus compañeros de que se cuiden porque les podría pasar algo así. Así que autoridades, ayudemos a crear leyes para que regulen el uso adecuado de dispositivos en menores de edad para que ayuden a esos padres que andan muy ocupados. Gracias. 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 Gracias.